Y Toño ha estado también insistiendo y yo quiero dejarlo entrar y de manera pública porque hubo alguna controversia mediática, saludo a Carlos Peredo, presidente municipal de Ciutlán y decir con toda claridad que soy gobernador de todos los poblados y todas las poblaciones, que yo trabajo con los 217 presidentes y presidentas municipales, que nosotros no hacemos ningún tipo de distinto por cuestiones ideológicas o partidistas, que nosotros trabajamos con igual a todos los pacientes. Lo que nunca antes en la historia, estamos entregando los recursos del ramo 33 sin pedirles expedientes de las obras, sin pedirle a los municipios lo que antes se los solicitaba en términos de documentación y que muchas veces hacía que pasaran dos meses sin que recibieran recursos. De hecho, el día de mañana vamos a hacer otra entrega más de participaciones y recursos del ramo 33 como nunca antes se ha venido así. Yo reconozco que los municipios conforme al artículo 115 constitucional tienen autonomía y ahora además de autonomía legal, tienen autonomía financiera porque reciben más dinero que nunca antes en la historia y lo estamos entregando de manera puntual.